Parece que tenemos que ir con reclamos vecinales. Bueno, ojalá que la gente no esté enojada. Que la gente no esté enojada. No, porque va a estar enojada. Y porque siempre hay cosas para enojarse. No reclamo, no reclamo. A ver, doctor, en calle Enrique Gavier, entre Tejeda y Núñez, hay un señor muy desubicado que grita groserías cuando uno pasa caminando. Bueno, que vaya a hacer la denuncia, ahora que está la ley de acoso callejero, por ahí se puede llegar a hacer la denuncia y capaz que si siempre está en el mismo lugar se pueda hacer algo. No, doctor, estoy preocupado porque ayer pasé el boleto a obrero y me cobró como si fuera un pasaje normal. Averigüen si funciona correctamente el sistema. Muy bien. ¿Mi abuela? Doctor, mi abuela vive en la calle José Mendivil y tiene un auto abandonado frente a su casa hace cuatro meses. ¿Puede llegarse a retirarlo? Pregunta que llame por ahí está el auto. La municipalidad debe tener algún área que se ocupa de eso. No, pero hay mucho de eso. Lamento de disilusionar a la señora, pero hay, no sé, cientos de autos en esta condición en todos los barrios de Córdoba. Se tiraba con el auto. Abondonamos ahí tirados. Y no levantes. A ver, a ver. Ahí vienen más de los reclamos de nuestros vecinos. Doctor, estoy buscando trabajo, pero tengo más de 50 años y soy sostén de familia. ¿Existe algún programa de trabajo? Sí. Debería haber algo. Voy a preguntar en desarrollo social, capaz que hay. Capaz que lances, sí. Ah, pues lances. No hay problema. Doctor, ayer trataron un proyecto sobre el currículum y quería decir que en un hotel céntrico también se fijan en tu cara para tomarte como empleada. Claro, en la legislatura de Córdoba ayer se querían hacer un par de modificaciones en el currículum, como por ejemplo la foto, para que cuando se elija, se elija por capacidad y no por la imagen. Mira vos, ¿no? ¿Cuál es el plan de volumen? Doctor, ¿dónde se encuentra el móvil de vacunas para perros? Hoy me parece que no estaba el móvil sanitario. No, no vimos por lo menos el informe, pero lo averiguamos. No, la parte lo habían roto y por ese motivo lo habían vandalizado y por ese motivo iban a suspender. Seguimos con más. Eso está suspendido, me dicen. Está suspendido porque está vandalizado. Me dicen que la producción está suspendido. Ayer contaban que lo habían asaltado, lo habían roto. Bien, bien, bien. Doctor, tengo turno para ANSES el 29 de mayo y está previsto un paro. Por favor, que tomen los recaudos en la sede del centro. Pero el paro es total de la CGT, ¿no? Hay que ver si se adhile a ANSES. Me parece que va a reprogramar eso. Doctor, soy vecina de Granja de Funes 2 y todavía persiste la conmoción por lo ocurrido el domingo. ¿Qué tema es? Lo de la violación. No, pero realmente las palabras de los padres y todo realmente es desgarrador el tema. Doctor, extravía unos papeles importantes en los cuales está la receta de mis medicamentos y una escritura. Por favor, si saben algo, se comunican con Liliana Vaquero, 146 50 15 31. Bueno, si saben algo... Doctor, hace 30 años vivo en el barrio Betania, pago siempre los impuestos y estoy cansada de vivir en el barro. Bueno, esas son partes de los problemas. Ahí está la cosa. Doctor, soy madre de una paciente oncológica y necesito una cocina porque está muy deteriorada. 351-333-9771. Una cocina, una para cocinar, digamos. Una cocina, claro. Claro, bueno, por ahí alguien tiene que le sobe. A ver si alguien tiene uno que es usadita, que sé yo, que esté en condiciones para que le ayuden. Doctor, ¿qué pasa en barrio José Obrero de Cosquín? Las calles están rotas, no hay agua y tampoco se llegan a brindar soluciones. Muy bien, ahí está. Doctor, me gustaría ver, parir a un hombre para ver que tienen más fuerza. Saludos y buenas jornadas. ¿Qué dije yo? ¿Qué dije yo? Ahí con el repito de las fuerzas y todo eso. Dale. Doctor, ¿podría explicar el metabolismo de las grasas? Soy diabético y mi médica no me deja seguir con la dieta citogenética para... Citogénica. Porque debo hacer una baja en grasas. ¿Cómo es, Doc? Citogénica. No, o sea, eso es viejo, digamos. Eso no es de ahora. Eso es las recomendaciones que se daban hace 30 años. Hoy sabemos que las dietas, lo dice la propia Asociación Americana de Diabetes, las dietas muy bajas en hidratos de carbono y altas en grasas son las que mejor regulan la glucemia y son las que además mejoran el perfil de riesgo, sobre todo, en el colesterol que se llama bueno en el HDL y los triglicéridos. Eso es como grasa bajo las grasas de la sangre. El que dice la otra cosa es porque está con la teoría vieja, que ya no va más. Ya no va más. No hay que dejar de comer las grasas. Sí, los hidratos de carbono, porque de esa manera menos medicamento y menos insulina. Gracias, muy amable. De nada, Doc. Rápida, se la dije porque hoy no quería...